¡Hola a todos! En la clase anterior vimos algunas expresiones idiomáticas relacionadas con partes del cuerpo. En la lección precedente vimos algunas expresiones idiomáticas relacionadas con partes del cuerpo. Recuerda que las expresiones idiomáticas son frases que tienen un significado difícil o imposible de deducir de las palabras que la componen, aunque conozcamos el significado de cada una. Recuerda que las expresiones idiomáticas son frases que tienen un significado difícil o imposible de deducir de las palabras que la componen, aunque conocemos el significado de cada una. En una lengua si impara sempre qualcosa de nuevo. Mi chiamo Dalila e sono un insegnante di spagnolo. Ti insegnerò a comunicare in questa lengua. ¿Sei pronto? ¡Empezamos! ¡Incominciamo! Nella lezione precedente abbiamo visto espressioni idiomatiche con testa, capelli, occhi, ciglia, naso, bocca, denti, sanna e lingua. Oggi continueremo con altre parti del corpo. La primera frase è con spalla. Encogerse de hombros, encogerse de hombros, bien utilizzata quando una persona mostra indiferenza. Esempio, habla con tu novio. No pueden encogerse de hombros, sino la relación no durará mucho. Ora, frase con dito dedo. Poner el dedo en la llaga. Esempio, è usato per fare riferimento a un argomento chiave o sensibile. Esempio, hablaste con Juan y pusiste el dedo en la llaga. Ahora está llorando. Un'altra frase con dito dedo. Querer tapar el sol con un dedo. Significa cercare di risolvere un grande problema con soluzioni piccole o insufficienti. Esempio, Laura, no resolverás el problema si no quieras tapar el sol con un dedo. Continuamos con la frase con brazo, brazo. Trabajar a brazo partido. Significa laborar solo. Esempio, Están construyendo la casa a brazo partido. Altre frase sono, Ser el brazo derecho de alguien. Significa essere la persona più fidata di un'altra. Esempio, Pedro es mi brazo derecho. Dar el brazo a torcer. Significa arrendersi. Esempio, Este virus no da su mano a torcer. Frasi con gomito. Hablar hasta por los codos. Significa parlare molto tutto il tempo. Ese niño habla hasta por los codos. Caminar con los codos. Significa essere avaro. Spendere soldi con sofferenza. Esempio, No te comprarà nada. El camina con los codos. Con mano abbiamo le frasi Echar, Dar una mano. Significa aiutare, Esempio. Juan me dio una mano en la preparación de la cena. Mamá, ¿Quieres que te eche una mano? Un'altra frase è Estar a mano. Significa non dover nulla. Parellare. Esempio, Juan no discutamos más. Estamos a mano. Ora impara frasi con uña. Uña. Ser uña y carne. Significa essere inseparabili. Due persone e due situazioni inseparabili. Esempio, Somos uña y carne desde niñas. Con peto, pecho, Abbiamo questa frase. Tomarse las cosas a pecho. Significa essere molto coinvolto in qualcosa o prendere le cose molto serio. Esempio, A ver se toma a pecho su trabajo. Repete questa frase con fegato, Ser un hígado. Ser un hígado. Viene utilizzata quando una persona è insoportabile. Eres un hígado. Eres un hígado. Frasi con piede o gamba. No dar pie con bola. No dar pie con bola. Significa provare qualcosa molte volte e ancora non riuscire. Esempio, No puedo arreglarte el robot. No doy pie con bola. Meter la pata. Esempio, Mi abuela metió la pata y no pudimos hacer la fiesta sorpresa. No tener pie ni cabeza. Usiamo questa frase quando qualcosa non ha un ordine logico. Esempio, Lo che me stai dicendo no tiene ni pie ni cabeza. Lo che me stai dicendo no tiene ni pie ni cabeza. Ora continueremo con frasi relative alla schiena espalda. Espalda. Irse de espaldas. Significa restare sorpreso. Esempio, Luis se fue de espalda cuando se enteró. Luis se fue de espalda cuando se enteró. Una altra frase es Dar la espalda. Dar la espalda. E ignorare, tradire, non soportare una persona. Esempio, Todos me dieron la espalda cuando perdí el trabajo. L'ultra frase es Con la gamba. Dormir a piernas sueltas. Usiamo la espalda dormir a piernas sueltas per indicare che qualcuno dorme profondamente e di solito per molto tempo. Esempio, La niña sta durmiendo a pierna suelta. Ora, ripeti le espressioni idiomattiche studiate oggi. Encogerse de hombros. Poner el dedo en la llaga. Querer tapar el sol con un dedo. Trabajar a brazo a brazo partido ser el brazo derecho de alguien dar el brazo a torcer tomarse las cosas a pecho ser un hígado no dar pie con bola metter la pata no tener pieni cabeza irse de espaldas dar la espalda dormir a pierna suelta Ricorda che imparare espressioni idiomatiche te permetterà di evitare fraintendimenti o momenti di confusione. Ora, ascolta il dialogo Estoy trabajando a brazo partido en la restauración de la casa nueva no se lo digas a María Tranquilo no me tere la pata solo te recomiendo que no se lo digas a Lola ella tiene la lengua larga y en un minuto lo sabe toda la familia Gracias por el consejo yo solo quiero que María cuando vea la casa se calla de espaldas y se ponga feliz Una casa así cuesta un ojo de la cara hasta yo me caigo de espaldas y salto de alegría si me la regalan Estoy trabajando brazo partido en la restauración de la casa nueva no se lo digas a María Tranquilo no me tere la pata solo te recomiendo que no se lo digas a Lola ella tiene la lengua larga y en un minuto lo sabe toda la familia Gracias por el consejo yo solo quiero que María cuando vea la casa se caiga de espaldas y se ponga feliz Una casa así cuesta un ojo de la cara hasta yo me caigo de espaldas y salto de alegría si me la regalan Esto es todo por hoy No olvides de darle un mi piace un me gusta iscriviti y activa el campanero para recibir notifiche su las próximas lecciones gratuite Mil gracias y nos vemos Te amo No olvides No olvides